Este lunes, el primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón anunció que dos de las tres ambulancias están sin oxígeno, lo cual implicaba riesgo para atender emergencias. Actualmente tenemos ya prácticamente dos ambulancias sin oxígeno ya. Entonces no tenemos cómo abastecernos, no tenemos cómo hacerlo. Ojalá, escuchaba que se van a dar estos corredores humanitarias con el tema de alimentos, medicina, oxígeno, combustibles. Ojalá se dé esta situación, sé que está medio complicado. En la ciudad de Cuenca se generalizó la preocupación por la falta del producto en los hospitales y el impedimento de transporte por el paro. Mediante coordinación con la Cruz Roja Ecuatoriana, este martes se organizó un convoy que transportó oxígeno hacia la ciudad de Cuenca para el abastecimiento de hospitales que lo requieren con urgencia. El contingente pasó por Girón en horas de la noche. Nos encontramos aquí en la cooperativa LENTAG. En este primer trayecto humanitario, queremos informar a la ciudadanía que estamos avanzando hasta la ciudad de Cuenca con el primer contingente de oxígeno sin ninguna novedad. El convoy llegó a la madrugada en Cuenca y enseguida se distribuyó en las casas de salud. Desde el 29 de junio, siendo las 1 y 20 de la mañana, estamos en el Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, haciendo la entrega del oxígeno. Como Cruz Roja Ecuatoriana, manteniendo siempre nuestros principios de neutralidad, hemos encabezado este trayecto humanitario con éxito. Ha llegado el primero de los convoys, que es el de oxígeno, en el cual podrá mitigar en algo en estos días a las personas que más lo necesitan. La directora del Hospital de Girón, doctora María Andrea Sánchez, vía WhatsApp manifestó que estamos complicados por el desabastecimiento que hay a nivel nacional. Se tuvo que movilizar la ambulancia para recargar únicamente tres tanques. Sin embargo, la doctora Eularia Beltrán indicó que la situación no fue tan complicada debido a que se tenía aprovisionamiento y, por el paro, ha disminuido la llegada de pacientes al centro hospitalario. No hemos tenido problema hasta ahora con el abastecimiento del oxígeno. También dos puntos que en estos días, pues ya desde que inició este paro, ha bajado la cantidad de los pacientes, incluso hay muy poquitos pacientes hospitalizados. Entonces, digamos que también la demanda de oxígeno no ha sido muy alta. Se ha controlado también, pues ya, con esto de los problemas respiratorios, que hubieron secuelas de COVID, que también ya bajó. Entonces, la prohibición, digamos, estamos abastecidos. En lo que sí se ha ido a retirar, lo que nos toca de nuestro stock de oxígeno en la ciudad de Cuenca, en las distribuidoras autorizadas que entrega al Ministerio de Salud, hemos utilizado para este efecto la ambulancia y, pues, conversando con los señores que están en esta situación del paro, han dejado pasar. La tarde del miércoles 29 de junio, tan solo una ambulancia de bomberos cuenta con oxígeno. El proveedor desde la ciudad de Cuenca aún no ha confirmado cuándo podrá dar la cantidad necesaria.